Gran noticia, el video arbitraje, el VAR, hacía mucha falta, pero pésima noticia, el estado del césped del campo, los propios jugadores del Valladolid, los del Barcelona, se han podido lesionar una circulación de balón que no es propia de la mejor liga del mundo, pero hablemos de lo bueno, el video arbitraje. El gol anulado al Valladolid era un gol bien anulado, fantásticamente bien anulado, era fuera de juego, y estamos hablando de una década blaugrana. De las últimas 10 ligas, 7 las ha ganado el Barça, y os digo esto, con el video arbitraje, con el VAR, de las últimas 10 ligas, las 10 las habríamos ganado nosotros, las habría ganado el Barça. Bienvenido VAR y quédate para siempre.